¡Suscríbete al canal! Voy de camino a la iglesia. Cóndor 1, corto. Tú también, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! Ve con cuidado, chico. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Joder! Gondor 1 han ido. La iglesia está cerrada. ¿Y Aguilucho? Negativo. Aún nada. Pero han cerrado este sitio como si fuera un fuerte. Ya veo. Y solo se me ocurre una razón para hacerlo. Oh, está aquí. Eso seguro. Veré cómo está. Condor 1, corto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! El lago. Por favor, no más sorpresas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Esta es casa! ¡No te mueres! ¡Ahí está! ¡Empieza a risar! ¡Alto más tarde! ¡Lacen por rasgos de ti! ¡No te vas! ¡No te vas! ¡No te vas! ¡No puedo caminar! ¡Ahí va eso! ¡Ahí va eso! ¡Gonio! ¡Ahí está! ¡Casadlo! ¡Ahí va eso! ¡No me queréis que te escapa detrás de ti! Dame un respiro. ¡Ahí va eso! ¡Puedo caminar! ¡Cuidado! ¡Puedo caminar! Buena suerte buscando a alguien que pueda usar esto. ¡No dejan de venir! ¡Puedo caminar! ¡Puedo caminar! ¡Puedo caminar! ¡Puedo caminar! ¡Puedo caminar! ¡Puedo caminar! ¡Gracias! Ah, veo que has completado una petición Bien hecho Hay armas como para un ejército Bienvenido, forastero Creo que es tu primera vez en la galería de ti ¿No es así? Solo hay una regla Dispara los objetivos cuando aparezcan Facilísimo, ¿no te parece? Si lo haces bien, haré que valga la pena Cachibaches y chucherías En fin, que te diviertas Tres, dos, uno ¡Adelante! ¡Eres un artista, amigo! ¡Así se hace! ¡Brillante! ¡Recarga! ¡Eso es! ¡Eres un artista, amigo! ¡Así se hace! ¡Que empiece el tiempo extra! ¡Oh, fantástico! ¡Un tiro magnífico! ¡Eso bastará! ¡No puedo creerlo! ¡Fantástico! Los objetivos no están ahí para siempre, ¿eh? No dejes que la morralla te distraiga del premio gordo Tres, dos, uno ¡Adelante! ¡Dos pájaros! ¡Eres un artista, amigo! ¡Un tiro magnífico! ¡Eres un artista, amigo! ¡Recarga! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Increíble! ¡Dos pájaros! ¡Ah, fantástico! ¡Es lo que estabas esperando! ¡Objetivos por doquier! ¡Brillante! ¡Un tiro magnífico! ¡Ah, fantástico! ¡Un tiro magnífico! ¡Brillante! ¡Y juego terminado! ¡No puedo creerlo! ¡Fantástico! ¡Tres, dos, uno! ¡Adelante! ¡Brillante! ¡Eres un artista, amigo! ¡Dos pájaros! ¡Increíble! ¡Recarga! ¡Fantástico! ¡Ah, fantástico! ¡Dos pájaros! ¡Dos pájaros! ¡Es una bonanza de balas! ¡Dispara con todo lo que tengas! ¡Eres un artista, amigo! ¡Ah, fantástico! ¡Brillante! ¡Increíble! ¡Eso bastará! ¡Habilidades como estas no se ven a diario! ¡Eres un fuera de serie! ¿Ya te marchas? ¡Ah, si tienes prisa! ¡Eres un fuera de serie! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tono es eso? Debería echar un vistazo. Vaya menudo castillo. Joder, no tiene gasolina. ¡Suscríbete! 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 ¡No me jodas! 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 ¡Eso es todo! ¡No me jodas! ¡Apártate! ¡No me jodas! 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 ¡Gracias! 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 Te mueres por devorarme, ¿eh? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde estás? ¡Gracias! ¡Qué bicho más duro! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!